El Partido Revolucionario Institucional El Partido Revolucionario Institucional El Partido Revolucionario Institucional En marzo de 2012 fue elegido como presidente nacional del PRI, pero renunció debido al escándalo por la deuda pública estatal contratada con documentos falsos del Congreso local. El Partido Revolucionario Institucional El Partido Revolucionario Institucional Estreviño dijo ser prestanombres de Humberto Moreira y se declaró culpable. Pese a esto, en septiembre del mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SSJN, rechazó atraer el caso sobre el endeudamiento de Coahuila, y no liberó órdenes de aprehensión contra el exgobernador. Humberto Moreira volvió a ponerse en los reflectores cuando en 2016, un diario español anunció su captura en el Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid ya que la Policía Nacional de España tenía una orden de búsqueda y captura en su contra. Coahuila tendrá que destinar 3 de cada 10 pesos de su presupuesto total al pago de los 33 mil millones de pesos de deuda que le heredó Humberto Moreira. De acuerdo con una investigación del diario Reforma, el Gobierno de Coahuila, Coahuila concedió contratos de adjudicación directa a empresas sin empleados ni anuncios comerciales, mismas que otorgaban servicios de consultoría, y aunque parezca broma, también se dedicaban a la venta de muslo y pierna de pollo, huevo, bolos infantiles, edredones, cobijas, medicamentos y materiales de curación. Rubén Moreira ha sido señalado como presunto responsable de saquear al Gobierno de Coahuila a través del incremento de la deuda pública y desvío de recursos. Con información de la jornada, Milenio y Huffington Post Foto, archivo barra Moisés Pablo barra Cuarto Oscuro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.